Insisto, para lograr esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelan los ciudadanos. Pero sobre todo, porque esto ayuda, ayuda y fortalece lo que buscamos al final del día en este gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Y por ello estaremos invirtiendo 681 millones de pesos en obras, programas y acciones en materia de seguridad y procuración de justicia en los 46 municipios del Estado. Al mismo tiempo estaremos trabajando junto con el Poder Legislativo y Judicial para impulsar el nuevo sistema de justicia penal y las reformas legales conducentes. Y lo quiero decir de manera muy clara, Guanajuato no tendrá ningún problema. Con esa gran coordinación, ese esfuerzo que estamos llevando a cabo de los tres poderes, estaremos garantizando que a más tardar al 2016, estaremos cumpliendo la máxima constitucional. Y ahí estará Guanajuato teniendo el sistema de oralidad al 100 por ciento trabajando en todo el Estado. Entonces, llevamos un avance de aproximadamente el 50 por ciento. Y esto implicará que estaremos a tiempo para cumplir con la normatividad. Pero también decirles a ustedes que tienen que seguir siendo Guanajuato unas entidades en las cuales sea de las más seguras del país, sea de las más tranquilas, que sea aquellas donde todavía podamos salir a la calle, que podamos estar con nuestras familias, ir al centro comercial, ir a la escuela, al jardín, en las festividades, donde tengamos la gran oportunidad de anunciar que nos fue bien, que hubo saldo blanco, que efectivamente se puede disfrutar de este Guanajuato, de este Guanajuato que queremos. Por eso, amigas y amigos, pues hemos hecho otro tipo de acciones también para cumplimentar en todo lo que vale, lo que la ley hoy nos obliga, pero sobre todo lo que es la convicción, el corazón y la mente nos ocupan en trabajar por los guanajuatenses. También el respeto a la dignidad de las personas. Y hemos hecho un operativo muy importante este fin de semana, un operativo que permitió efectivamente en que en Guanajuato, por primera vez en su historia, ya no haya cárceles municipales. Este es un gran logro, que hoy lo podemos decir con el gran esfuerzo de los municipios que apoyaron, obviamente la Secretaría de Seguridad Pública y Derechos Humanos, que permitirá que ya sea de los cinco estados, solamente hay cuatro estados de la República que no tienen cárceles municipales, hoy se suma Guanajuato siendo el quinto, después de Colima, obviamente después de Michoacán, San Luis, Sinaloa, Guanajuato, por fin ya no hay cárceles municipales. Cárceles municipales que muchos de los municipios que saben lo que no es tenerlas, se quitaron de muchos problemas. Gasto económico, era un gasto que también implicaba para sus municipios. Cárceles cuya infraestructura pues era para hace más de un siglo y que ya no obedecía a las necesidades actuales. Que efectivamente tenía las observaciones de derechos humanos, también de salubridad, de muchas otras autoridades donde ya no era posible que se pudieran atender ahí. Pero también el tema de inseguridad latente, de distraer gente, de ustedes, policías, para estar atendiéndolas y descuidar también hacia afuera, en la comunidad, la atención de seguridad. Y esto va a permitir tener mucho más fuerza para estar atendiendo el tema de seguridad. Pero también cárceles municipales que van a poder ampliar los espacios en las presidencias municipales, porque por lo regular ya estaban ahí atrás de la presidencia municipal, en el centro. Eran parte del mismo complejo de atención ahí a los ciudadanos. Entonces, esto va a permitir tener más espacios también para ustedes. Entonces, por hoy quiero agradecer a la Secretaría de Seguridad Pública y a todos los organismos de seguridad que participaron en este operativo para trasladar a 111 reos y a estar dispuestos en los penales del Estado. Esto que va a permitir, pues insisto, que haya mucho más control, mayor seguridad y también cumplir con derechos humanos a las observaciones recomendadas que por año, por año, eran recurrentes. Entonces, estamos cumpliendo, estamos trabajando, estamos haciendo de parte de nosotros un gran esfuerzo. Yo le pedí a Álvaro, desde Transición, Álvaro, tenemos que cerrar de manera definitiva el tema de las cárceles municipales. Y bueno, hicimos un gran esfuerzo, lo esperábamos hasta el segundo año de gobierno, pues lo hicimos en este año. En este año nos adelantamos a la meta que habíamos establecido. Y bueno, decirle gracias a los alcaldes de Cortazar, de Juventino Rosas, de Moroleón, de Uriangato, de San Luis de la Paz, de San José Iturbide, por también dado las facilidades. Muchas gracias, alcaldes, porque hoy van a descansar en ese sentido y asumimos esa responsabilidad.